Recibe, recibe todas las glores Recibe todo el honor, la alabanza Por siempre y siempre Aquel que está sentado sobre el trono A ti cordero, a ti cordero y volado Hoy levantamos nuestra alabanza Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llénase en lugar de tu presencia Y haz desciender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llénase en lugar de tu presencia Llénase en lugar de tu presencia Y haz desciender tu poder A los que harás en lugar de tu presencia A los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Precioso Hijo de Dios Señor Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios 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 En lo que harás en mí Creo en ti Creo en ti Creo en ti En lo que harás en mí Creo en ti Creo en ti Jesús En lo que harás en mí Creo en ti En lo que harás en mí En lo que harás en mí Creemos en ti Señor Creemos en ti